Estamos acá en el departamento de San Rafael, configurando y constituyendo lo que entendemos que es un espacio de la multisectorial, un espacio de agrupaciones sociales, políticas y sindicales, que pretende dar una lucha contra el tarifazo. Ustedes, esto es de público conocimiento, estamos asistiendo a un aumento de tarifas importante y considerable. En este espacio pretendemos dar una lucha contra esto que entendemos que es desproporcionado, y bueno, en ese sentido lo que venimos difundiendo es la tarifa social, y cómo se accede a la tarifa social, y cómo garantizar el derecho a la tarifa social desde las organizaciones sociales. Y lo otro que venimos trabajando, el tema de este, con abogados que se dedican al tema del derecho a consumidor, algunas cuestiones de cómo la provincia tiene que hacerse cargo de cuadros tarifarios especiales en Mendoza, ya que somos generadores de energía, somos generadores de gas, y entonces en este sentido la provincia no puede desentenderse de una situación social compleja como van a ser los aumentos que ya hemos empezado a recibir en la luz primero, y este mes vamos a empezar a verlo en el gas. ¿Esta tarea se está realizando en todos los departamentos? Así es, esta es la primera que venimos a San Rafael, mañana vamos a estar en el Valleduco, el sábado vamos a estar en el Este, y así vamos a ir por todos los departamentos, junto a organizaciones sociales y políticas y sindicales que les interese organizarse para dar la pelea con el tema tarifario. ¿A nivel nacional se están ya realizando algunas acciones concretas a nivel legislativo? ¿A nivel provincial? Nosotros hemos hablado con algunos legisladores provinciales que van a tomar el pedido de la multisectorial, de hecho están participando en la multisectorial, que están interesados en empezar a ver qué hace falta en términos legislativos, y bueno, de hecho eso también es importante para nosotros que en estos espacios nos encontremos cuáles son las demandas que podemos tener, y en frente a eso cuáles son las estrategias legislativas que nos demos, cuáles son las estrategias jurídicas que nos demos, y cuáles son las estrategias políticas que nos vamos a tener que dar como espacio multisectorial. Gracias.